Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. A Supergiros llegó la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado de edu suerte. Este es el sorteo 4381 de La Caribeña, autorizado por edu suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de edu suerte en el Departamento del Atlántico y William Ballesta del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 44-0-0. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. A todos nuestros televidentes y apostadores, les recordamos que pueden ingresar a la página www.supergirosatlántico.com.co y verificar si son uno de los felices ganadores de los 100 mil pesos por nuestro aniversario Supergiros. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 1. En la segunda balota tenemos el número 6. Nuestra tercera balota es la número 9. En la cuarta y última balota, el número 6, 1696. 1696 es nuestro número ganador en esta tarde de viernes 12 de noviembre de 2021. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo de la caribeña desde el municipio de Tubará en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.